Pura raza mexicana Viva México cabrón La maldad se apoderó Ya te saco el fogón Encomiéndate a Dios Viva México cabrón La maldad se apoderó Ya te saco el fogón Encomiéndate a Dios De dónde vienen los conectes Puro mexicano ese Puros pinches malandrines Representando la M Esos locos conectaron El fogón ya te sacaron No más póngase más trucha La maldad se ha apoderado Nosotros no somos ningún pinche huerco De los que te cuentan los cuentos Nosotros venimos de abajo Y queremos ganarnos la feria y el queso Traemos las rimas en la pinche chompa grabada Siempre te hablamos de la neta Tú pones inicio Tú pones la meta Aquí se respeta En la tierra de bandidos Puro cerro loco estilo Puro pinche mexicano Cuando caigas bienvenido Así estamos de alguien firmes No me hables de respeto Aquí no cabe el chapete Mejor tómate ese cuento No bajamos la bandera La cargamos donde sea NL mexicano No la raza que se respeta Son el hueso mexicano Conectando la mexprime Tú nomás watch el estilo De estos lados lo que Con este respiro nos metemos la reversa Para que si entándolo Ya no ocupamos la necesidad Porque andamos de fiesta Toda la raza ganguera A casi andar con león Donde quedan toda la vera Estas cuatro se celebran Estos unos durampas Siempre tirando las rafagotas Ya sabíamos tus parientes Yo chichito del Montecaíste Pa' que watchen los colectes Malandrarnos a la gente No le temen a la muerte Pura raza mexicana La que represento siempre Cuando ando bien fumado Me respeto un paraje El sonido más loco Te pa' que resumen bacheta Calemando el placas Acá pura pinche empe Ahora nadie nos detiene Porque ya agarramos vuelo Chegato unas guamas Si te sirve de consuelo No bajo bandera Ni cuando esté bajo metos Porque nadie es eterno La vida acá en los cierros Le sigo grabando Porque esto es lo que me inspira Algún día tarde o temprano La luz es candela Puras conexiones Las que miras hoy en día Están bien acoplados Están con la policía Colegios por el Reino Mexicano La familia Por un rap del NL Usted venga hacia encima Y le bono de esquina Tráiganse la más fina Tráiganse las mieles Para evitar por la vida Viva México cabrón La maldad sea poderoso Ya te saco el fogón Encomiéndate a Dios Viva México cabrón La maldad se apoderó Ya te saco el fogón Encomiéndate a Dios La maldad sea poderosa Están bien Pues dale a mantener mucha baita